hola chicos cómo están estoy en un alto y quiero saludarlos es lunes inicio de semana voy rumbo a una reunión con unas personitas en los ángeles y tengo la reunión a las 4 de la tarde son las 2.40 es hora y 20 más o menos para llegar ahí así que espero que no haya tráfico al día de traigo este outfit es como un body suit transparente como con así estampado y unos leggings y el chanclazo anda con el chanclazo ahorita y un tacón de un lado y chancla del otro pero bueno ya siga los de un ratico acabamos de salir de una junta y tengo aquí present yourself my friend mysticad jokes hola chicos hola chicas there you go comedia comedy guy right here so go check your man yeah mysticad jokes espanol poquito más o menos un poquito dice que habla poquito español tenemos que hacer un video we gotta we gotta we're gonna make a video we've been saying this so much it's on her at this point he lives so far you live far I live far I know el video muy cerquita de donde estamos yo vivo algo lejos pero les prometemos que I promise we're gonna make a video and it's gonna be a official yes Jackie mysticad jokes collab top but uh vayan a seguirlo suscríbanse so yeah andamos en las calles de what is this uh is it LA or hollywood uh hollywood de hollywood venimos a una al meeting que les contaba ya salimos y ahorita voy con un grupo de de jovenazos bueno pero no está tan joven de jovenazos ya salimos de la junta y vamos a ir a comer yo creo que aquí es ah hay varios restaurantes y ahorita es la hora del tráfico son las cinco y media o sea que olvídate jacqueline va a tardar tres horas en llegar tu casa así que prefiero comer y luego yo creo que podemos comer aquí en zinke 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 i don't know zinke ya llegué chicos ari está aquí regando la plantita oye fuiste a practicar con tu amiga el talent show ¿estás listo? ya ¿estás listo? ya ¿cuándo es el talent show? dovamos jugar mañana avOOD avowed avнова avrás avós avós y ¿estás listo? sí ¿puedo verlo? no ¿y por qué? sorpresa Oh my God, no me quiere enseñar su práctica del talent show. Va a participar en un, en un, como un concurso de talento con otra amiguita. Whenever I ask you what, what do you doing or like whatever, I ask you, you say nothing, I'm like. I didn't do anything. Yo no hice nada de talento del talent show, pero Ari si va a ser. Ori, ven acá. Say hi to me. Oh. Oh. Tell me about the moon. A ver, ¿qué me estaban diciendo de la luna? The moon didn't fold me, but you go in the car and fold me, but I didn't want to do. Que la luna te metes al carro, te sigue, que no sé qué. Yeah. No, the moon is closer than it's ever been in like a hundred years. Oh, la luna está más cerca de lo que ha estado en cien años. Mommy, mommy. What is the bad news? Is the bad news. The bad news. You scratched the rim. I scratched my rim. What, what? Yo vi un accidente en mi carro y este, como que raspe el rim del carro, entonces. Mommy, second or third time? No, second, second time. Oh, man. Dije, no, y le estaba tratando de quitar la tierra, pero así estaba rayado. Ah. Dime un besito, dame un besito tú, aquí y abre acá. Abre acá, abre aquí. One more. In my forehead. My cheek. In my nose. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no. No. Ah, pues ya llegué a la casa, chicos. Mommy, once I pack, then you start to pack. And if you don't help me pack, then you're going to pack. You know how to pack. You know how to pack. Yeah, but I just... Es que vamos a salir de viaje el sábado y Abby quiere que le ayude a empacar, pero... Mommy, I can't have a class since they hate the airport and I love it. I love it. A ver. A ver. Oh, wow. Oh, wow. ¿Se te rompió el pantalón? Huh? You ripped your pants. And you look. Yeah, Penny ripped my pants. Penny? Oh. Oh. This is a cheer jump. I don't do cheer, but I can find it. It's like you go that way. It's like that way. Wow. Mommy, I can... Mommy, I can... A ver, a ver. Ready, set, go. Oh, wow. Again. One, two. Oh, wow. Wow. Look at me. A ver. Oh, yes. Oh, wow. Oh, cheerleaders in the house. Cheerleaders in the house. A ver. Oh, wow. Oh, wow. Watch here, Mommy, because you're going to... Oh. Look what I can do. A ver. Oh, amazing. Look, pure gymnasts. Why don't you put us in gymnastics? You want to be everywhere. And you too. You want to do everything she wants. You want to do everything she wants. Make her start small. So she could be like a big gymnastics thing. You want to do gymnastics, Ori? No, I don't know, but... Yeah, I do. Yeah, I do. Everything she wants. But when I get to the house, she'll be dead. And I thought Ruben was going to be mad at me, but he's not. He's not mad at me. Not now, but probably when you guys fix it in the house. I told Luis, I don't know. I don't know how much I want to tell Ruben, but I don't know how much I want to tell Ruben. No, I thought you hit the car. No, 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 no. Okay, guys, I have to go upstairs and continue to wear clothes that I didn't get to wear yesterday. So I'm going to do it. Let's wrap the bag of Aubrey right now. Mommy, mommy. Let's see, I'm going there. Mom, I'm not Cancun. What? I'm not in Cancun. You're not in Cancun. Okay, let's help Aubrey. Yeah. Can I help my sister? Right, yes. Let's see, what you have. Just close it here. Let's see what you have. Oh, yeah, I'm going to remove the extensions. Ori, Auntie, I'm going to put your pants on. Did you wash your teeth? Okay, good girl. Good girl. My turn, exactly. But first, I need to go to your pants on to put it on, okay? Okay. Okie dokie. Okay, 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 okay. Okay, okay, let me see. Okay, okay, okay. Okay, 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 okay. Let me see, let me see. Let me see you go get your pajamas. Y dale un besito a tu hermana de buenas noches. Mommy, mommy, count to ten. One. Okay, ready? Andale pues. Una, dos, tres. One. Two. Three. Four. Five. Y dejo de contar hasta que regrese y le cuento diez. Ahorita que venga. Ah, no, pero se va a poner la pijama. Se la va a poner. Bueno, chicos. Ay, ven el pelo que traigo. Ven nomás esta greña. La traigo toda alborotada. Pero bueno, mis amores. Me despido de ustedes. Les mando muchos, muchos, muchos besitos. Los quiero con todo mi corazón. Ah, y si te preguntan. Eh, el outfit del día de hoy que me encantó. Este, este bodysuit es de la tienda Windsor. Y los, la chancla. La chancla que es la más importante. La chancla. Eh, la chancla esta es, ah, cherry birch. Pero bueno, no creo que quieran saber esa. Ah, los leggings. Estos son de, yes. Yo tengo muchísimo con estos leggings. Y son así como, parecen como, eh. Eh, así como, como si fueran como escamas. No sé. Y el body suit que me gustó. Tiene como transparencias. Vean las mangas. Muy bonito. Me encantó. Me gustó el detache. También en la parte de atrás. O en la parte de atrás tiene como un orificio. Vean. Tiene como un hoyito en la parte de atrás. Pero bueno, este, detalles se los pongo en el Facebook mañana. Ah, eh. Eso es todo por el día de hoy. Me despido de ustedes. Les mando muchos besitos. Los quiero muchísimo. Bendiciones. Ah, y Dios quiere nos vemos en el vlog de tomorrow. Chao. I've been happy. All right. Siete. Eight. Nine. Oh, ten. You made it. Oh, my God. High five. Wow. You get a trophy now? Yeah. Wow. You got here in ten seconds. You're running so fast. Ori corre demasiado rápido. Aquí en diez segundos. Ustedes son testigos. Now we can run so much faster. Los niños, ¿no? Y la inocencia. Pero bueno, mis amores, me despido de ustedes. Los quiero muchísimo. Oh,rare más activities. Anything to subscribe. Bye. Hole más videás. Chao. Bye. Chao. Chao. Cada vez. Chao. Chao. Di communications mais sneakers. Chao. Chao. Jason 53. Gracias por ver el video.